Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! Vamos a ver si tiene un poco más de people por aquí. Vale, voy a caer ahí en el centro. No, podría caer en las casas de enfrente. Voy para allá. Vamos. Vamos. Abre el paraguas. Ahí está. Bueno, se supone que llevamos un paracaídas y no sé dónde tirarme, sinceramente. Vale, voy a intentar tirarme en aquella casa de allí que parece que no viene nadie. Estamos en Battle Royale de Minecraft, que hay un señor ahí, lo cual no me hace mucha gracia, la verdad. Vamos a intentar ser rápidos. Me voy a la casa de enfrente, ¿vale? Para que no venga este señor. A ver quién nos podemos encontrar. Ojo, rápido por aquí. Vamos a pillar esto. Vale, es un Fortnite a lo Minecraft, ¿eh? Hay que decir que tampoco os pide aquí la cosa. Ojo. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Va tan lento esto, tío? Vale, vale, vale. ¿Qué me pasa, tío? Va como súper lento el ratón. Eso es más extraña. Vale, vale, vale. Me voy a colocar esto por aquí, esto por aquí, esto y esto así. La espalota, la espalota por aquí, imagino. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Dónde estoy yo? Estoy aquí. No sé cómo funciona la zona sobre aquí, pero lo que sí sé es que voy a comer una manzanita. Va un poco lag este juego, ¿vale? Va como bugueado, no sé por qué. ¿Veis que da tirones y tal? Así que, de verdad, sí, va un poco extraño. Bueno, perdonadme, está recién abierto este minijuego, así que, bueno, vamos a probar qué tal. Minecraft Battle Royale es una cosa que querían hacer hace tiempo ya. Se ha sacado por fin. Parece que... ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Vale. Eh, eh, eh. Vale, vamos. A ver, ¿qué hay? Esto por aquí. Para que no se lo lleve nadie, básicamente. Me lo llevo yo, ¿sabes lo que te digo? Y por aquí tenemos una poción de lentitud, la cual podríamos tirar en cualquier momento. Vale, vale, vale. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? A ver, ¿la zona segura? La zona segura se empieza a poner interesante, ¿eh? La zona segura se empieza a poner interesante. De momento estamos en ella, cosa que viene bien. Vale. Eh, nos tenemos que tirar, ¿eh, amigos? Nos tenemos que tirar. Ojo, aquí hay cosillas. Vale, vale, a ver que podemos pillar. Otra manzanita más. Esto me viene bien. Una bola de fuego. Velocidad tal vez me venga también muy bien, así que la de velocidad me la voy a dejar por aquí, imagino. Esto... Uf, es que hay mucha cosa aquí, eh. También te lo digo. A ver, esto lo voy a dejar así. Y vamos a intentar... No sé, no he encontrado nada de equipamiento, lo cual sí me esperaba encontrar, ¿eh? Encontrar un poquito de, yo qué sé, de... ¿sabes? Ropa. Ropa para poder cubrirme. Ropa para poder cubrirme. Vale. Vale, vale, vale. Un momentín, un momentín, un momentín, ¿eh? A ver, por aquí. Vamos a pillar cosillas. Más de esto. Lo cual está bien, pero me interesaría algo de armadura si hay, ¿sabes? Es una plataforma de salto. Sí, 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 sí. Qué tocho me parece esto, chaval. Vale. Eh... Teníamos que ir... Un poco hacia allí, ¿no? Vale, de momento estoy en zona segura. Lo que pasa es que... Me voy a mover para allá. Me voy a mover para allí. Vale, 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 vale. Nos vamos a mover para allá, chicos. Eh... ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, imagino que es como... Me imagino, ¿eh? Como en Fortnite. Hacemos esto. Lo ponemos y... Uf, vale, 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 perfecto. Vale, ¿cómo mola, chaval? ¿Cómo mola? Como una manzana en el aire. Vamos a avanzar hacia aquí. Cuidado, ¿eh? Puede haber gente. Gente muy chetada. Gente muy chetada, vale. Deberían poner armas, también os lo debo. La poción me la voy a echar cuando... Estemos más adelantados. Ojo que puede haber alguien, ¿eh? Vamos a quedar aquí un momentín. Ahí va. Y este cofre... Me lo llevo, me lo llevo. Y cuando sí que nos interesa. Opción de velocidad... Yo tengo una ahí. Lo cual, esto lo voy a poner aquí. No. Ahí, ahí. Vale. Vale, 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 vale. Estamos en la zona segura. Estamos en la zona segura todavía. Vamos a revisar rápidamente. Estamos en la zona segura. ¿Podríamos movernos? Un poco hacia allí. A ver dónde se cierra. Se va a cerrar, ¿eh? Se va a cerrar la zona. A ver dónde se cierra. Un pulsito, la verdad. ¿Seguimos dentro? Seguimos dentro. Vale. Vale, vale, vale. Uh, seguimos dentro, ¿eh? ¿Cuántos quedamos? Quedamos siete de ochenta y ocho. O sea, ochenta y ocho jugadores que nos hemos metido aquí. Y yo aquí sigo. En la zona segura, chaval. Porque soy el puto amo. ¿Debería guardarme manzanas? O sea, a lo mejor sí debería, ¿eh? Igual sí debería guardarme cosillas. ¿Ha muerto otro? Ojo, ¿eh? Ha muerto otro por ahí. Vale. Vamos a intentar salir con cuidado. Si os gusta Battle Royale, dejad un buen like ahora mismo y comentad, eh... Ardilla. Y yo sabré que habrás llegado a esta parte del vídeo, amigos. Vale. La cosa está bastante interesante, ¿eh? Estoy pensando cómo leches voy a hacer la miniatura de esto. Pero bueno. Intentaré hacerlo lo más épica posible. Posible, posible. Vale, ojo. Aquí dentro. ¿Igual me estoy yendo en la zona? No, no creo, ¿no? Estoy bien. Oh, bien, bien, bien. Una manzanita más. Y otra lanzadera a la cual me voy a llevar, ¿eh? La cual me pienso llevar... Uf, me estoy yendo... Me estoy yendo. Me estoy yendo mucho. Tengo que ir hacia E. Vale. Nos vamos hacia E. Nos vamos para E. Nos vamos para E. Vámonos para allá. Venga. Está muy chulo porque está arriba también lo de... Lo de las coordenadas. Y eso me parece espectacular. Yo creo que si me quedo por aquí... No quiero campear tampoco. Pero si me quedo por aquí... Podemos conseguir un buen puesto, ¿eh? Por lo pronto podemos quedar en el... Oh, sí, 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 sí. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Estoy bastante... Estoy campeando bastante también, ¿eh? ¿A dónde me puedo ir ahora? A ver dónde cierra. Igual cierra aquí y estamos bien, ¿eh? Uy, uy, uy. Me tengo que mover, ¿eh? Tengo que seguir moviéndome hacia E. Vale. Ahora me moveré. Quedamos 5. Quedamos 5. Me muevo para E. Quedamos 5. Vale. Con cuidado, ¿eh? Aquí escucho cosas que no me gustan. Una escalera. Uf. Una escalerota. Vamos a ir hacia el... Hacia el este. Me parece súper extraño. Quedamos 4, ¿eh? Quedamos 4. Podemos ganar este Minecraft Battle Royale. O sea, lo podemos tener ahí... Tirito de caramelo, ¿eh? También te lo digo. También te lo digo. También te lo digo. Vale, 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 vale. Vale. Vale, amigo, vale. Vale, amigo, vale. Con cuidado, ¿eh? Seguimos tirando para allí. Quedamos 3. Quedamos 3. No he matado a nadie, como siempre. Incluso en Fortnite Battle Royale, de verdad. Nunca he matado a nadie, tío. Ojo, hay un señor, hay un señor, hay un señor, hay un señor, hay un señor. Ojo, ojo que se ha lanzado, se ha lanzado, ¿eh? Se ha lanzado. Se ha lanzado, no me ha gustado que se haya lanzado. Cuidado, puede venir. Cuidado que puede venir. Vamos a esconder aquí. Vale. ¿Cómo va esto? Ostras, chaval. Ostras, vamos para allá. Vamos, 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 vamos. Quedamos 3. Quedamos 3, amigos. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará esto? Me como una manzana por lo que pueda pasar. Perfecto, estoy listo. Nunca he estado tan listo in my life. Vale, 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 vale. Nos tenemos que juntar aquí, ¿eh? Nos tenemos que juntar aquí, como sea. Ojo, ojo. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Oh, ahí va. Vamos. Te he perdido, tío. He quedado tercero. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, pues si te ha gustado, me lo sabe. Like para más y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Uh, qué malo soy jugando Fortnite Battle Royale. Fortnite, no, mierda. Minecraft Battle Royale. Jessica Lee. Gracias por ver el video.